Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. Queremos contar lo que sucede cada día. Ofrecer una visión de los temas que te interesan. Una forma de ver y escuchar la vida. Yanet Arceo, en Grupo Fórmula. Buenos días, muy buenos días. Gracias por su sintonía. La encantadora Lila Downs abriendo este programa hoy que es día 1 de noviembre. Yo les agradezco que estén con nosotros y que nos permitan acompañarles en estas que son fechas tan especiales para nosotros los mexicanos. Hoy y mañana. Hoy recibimos a los muertos niños con muchas velas, con muchas flores, con mucho amor. Mañana nuestros fieles difuntos. Hoy es día, como decimos aquí en México, día de todos los santos. Y por eso, pues, nos abrazamos y espero que haya quedado muy bonita esa ofrenda para poder recibirlos con mucho amor. Bueno, pues el programa está muy bueno. Como siempre, les agradezco su sintonía. Algunas personas hoy no fueron a trabajar, harán puente. Les quiero decir que para mí es un fin de semana muy particular, porque el próximo domingo este programa cumple, ininterrumpidos, 42 años al aire. Este próximo 3 de noviembre es una fiesta grande para todos nosotros que hacemos este programa, para ustedes que nos han seguido durante tanto tiempo. Y lo digo desde hoy porque algunos saldrán el fin de semana, estarán por ahí ocupados en otras cosas. Pues les digo, súmense a esta celebración, porque este es el hogar de los expertos. En eso nos hemos convertido durante 42 años. Y por eso agradezco tanto que esté aquí mi amigo Eduardo Calixto en esta mañana. Mi querido Eduardo, te abrazo con el amor de siempre. Buenos días. Muy buenos días, querida Yanet. Para mí es un verdadero honor. Señor, imagínate lo hermoso que es la cercanía, el aprendizaje y todo lo que nos has llevado durante 42 años, que para mí ha sido de verdad una experiencia tan hermosa desde que te he escuchado, desde que he convivido. Y hoy que pertenezco a esta familia de fórmula y que me permites poder platicar con todos nuestros amigos, es un verdadero honor. Así que me uno a la fiesta, me uno al reconocimiento de todos aquellos que también se fueron ya, que nos adelantaron, pero que nos dejaron tantos aprendizajes y tanto cariño en todo este tiempo, querida Yanet. Eduardo, de mi corazón, yo desde aquí te abrazo porque tú eres una parte muy importante de nuestra gran familia de especialistas. Eduardo puede estar de viaje, Eduardo puede estar a punto de entrar a una conferencia, pero no falla esta cita quincenal aquí en el programa La Mujer Actual. Y nos trae un tema hoy buenísimo. A ver, dilo tú porque parece título de película francesa. Fíjate, querida Yanet, que a mí me gusta mucho cuando una persona dice, oye, ¿por qué será que yo me acuerdo de cosas de una manera distinta que los demás? Yo tengo que decirles a la gran mayoría de nuestros amigos, ¿sabías que tu cerebro divide las escenas de tu vida como si fuera una película? ¿Te digo? Todo se encuentra en tu cerebro. Entonces, el cerebro tiene una sorprendente habilidad para dividir nuestras experiencias cotidianas en escenas. A mí eso me parece increíble y pónganse a pensar y verán que es cierto. Nada más falta que salgan con la claqueta aquí y digan, escena, Yanet Arceo, cinco años, Centro de la Revolución, toma uno, haz de cuenta. Sí, sí, porque uno piensa que estamos tomando la vida como si fuera un video, cuando en realidad son escenas pequeñitas que el cerebro va poniendo de repente y cuando te acuerdas puedes emitir desde la sorpresa o recordar la emoción. Por lo tanto, el cerebro tiene esta secuencia de hacer escenas, pero que vamos editando, querida Yanet. Si yo les comentara cuál es el porcentaje real de lo que realmente sucedió en nuestro cerebro, nos sorprendería, y lo digo de una buena vez, es el 46%. Es decir, no es ni la mitad de nuestros recuerdos como sucedieron. Uno los viene editando, uno los viene cambiando, uno los viene haciendo secuencias, entonces después pasa uno primero y luego ya justifica el otro. Así como las películas de Cuarón, cuando ya nos cuenta la historia y dice uno, es que buenísima estuvo la película. Nosotros solemos hacer recuerdos y nuestro cerebro tiene esta habilidad increíble para dividir nuestra experiencia de vida en segmentos y en escenas que nos permiten navegar por nuestro mundo de una manera más eficiente. Y por eso lo hace, porque nos hace más eficientes en nuestros recuerdos y en la experiencia de vida, querida Yanet. Entonces, lo que busca el cerebro es tratar de acordarse de todo de una manera coherente. Es decir, ¿por qué sucede esto y qué explica aquello? Entonces, a esto, querida Yanet, en un estudio publicado apenas hace cuatro semanas, en una revista maravillosa que es, digamos, una de las de mayor alto impacto en estas investigaciones, que escurre una opinión en Neurology, imagínate nada más, llegaron a la conclusión de este proceso, denominarlo segmentación de eventos. Entonces, hoy sabemos que esta segmentación de eventos durante mucho tiempo se ha venido estudiando, duró casi dos décadas este estudio, y hoy sabemos que en este artículo, por primera vez, nos da secuencia de que nuestra vida va en secuencias, a veces escenas más largas, a veces escenas muy cortas, pero como ya la vivimos, ya decimos, ya viví esa película, ya me la sé. Sí. Entonces, cuando te digo, oye, Yanet, yo te puedo decir abiertamente, yo me acuerdo por primera, sí, queda muy claro en mi cerebro, pero ahora imagínate, cuando yo llegué por primera vez a verte en aquella cabina que estaba en los antiguos... En la avenida universidad. Y que tenía yo que bajar, imagínate, tenía yo que bajar unos escaloncitos, me acerqué, fuiste siempre muy amable, platicamos, pero ahora te digo, si yo trato de recordar todos los detalles de la plática, no me acuerdo, me acuerdo de la emoción que tenía yo, me acuerdo de lo hermosa que me trataste, me acuerdo que estaba conmigo un amigo en común que se llama José Luis Morales Baltazar. Él nos presentó. Sí, y que en ese momento, me acuerdo que duró 30, 25 minutos la entrevista, y que después me dijiste, Eduardo, ha sido un gusto y quisiéramos seguirte invitando al programa. Ahí empezó todo. Entonces, fíjate nada más, pero no me acuerdo de más detalles, me quedé nada más con la mitad de la escena o del evento, hay gente que dice, yo recuerdo tal cosa, puedo percibir que traía esa persona un perfume floral, que iba vestida de tal manera, que impacto puede causar una determinada escena de tu vida, pero que puede traerte un hermoso recuerdo, o puede ser algo terrible. Que si se parece tantito a algo que me pase en este tiempo, le voy a dar, yo creo que le voy a dar la misma fuerza de cómo me impactó negativamente en aquel año, aunque hayan pasado 40. Sí, sí, porque la memoria se incrementa más cuando hay emociones, y las emociones incrementan más el proceso memorístico. Fíjate, querida Yanet, y quiero presentarles esto, nada más para que ustedes vean, una escena en donde hay un restaurante, imagínense un restaurante, imagínense pasando personas, el ruido, el bullicio, el sonido de un vaso, las cucharas tocando, chocando la loza, y entonces hay una escena en donde se escucha, ¿te quieres casar conmigo? Automáticamente, el que es testigo de esto, cambia la escena, y ya no se acuerda de otros, nada más que le está pidiendo que se case. Vean ustedes cómo una misma escena se puede modificar, y cuando yo te digo, oye, ¿y en dónde fue que se pidieron matrimonio a estas personas? Pues no lo sé, pero fíjate que le pidió que se casaran, de esta manera entonces, este artículo nos dice claramente, que muchos de los conceptos, por momentos se conceptualizan de una manera, para solamente sacarnos lo más importante de la experiencia. Extrae lo más importante nada más. ¿Qué te parece? Bueno, lo más importante para mí, ¿no? Exacto, exacto, porque a lo mejor para mí, yo soy el dueño del restaurante, y digo, ah, qué padre, pero estábamos en ese momento con muchísima gente en ese instante, ¿no? Cada uno de nosotros va modificando y de la presencia y de la importancia del detalle, claro. Qué cosa tan increíble, pero todo está ahí en la memoria. Oye, pero además, aunque no nos acordemos más que cuando sea preciso recordarlo. Exactamente, qué bien lo que acabas de decir, porque dice, el cerebro solamente divide los momentos y utiliza solamente escenas separadas que nos parecen más significativas. Híjole, oye, ¿esto se parece algo al déjà vu o no? En parte, déjame ahorita que regresemos del corte y ponemos qué es el déjà vu y por qué es tan importante también ubicarlo. Bien, estamos con el doctor Eduardo Calixto. Ustedes saben que cuando llega Eduardo al programa hay fiesta, porque estamos aprendiendo qué pasa acá adentro en nuestro cerebro. Todo este mundo de las neurociencias, porque el doctor Eduardo Calixto es un médico cirujano con doctorado en neurociencias. Ha escrito muchos libros, todos interesantes, y siempre nos lleva al mejor conocimiento del cerebro para utilizarlo bien. Volvemos después de este corte. En La Mujer Actual, estamos aprendiendo al lado de los mejores especialistas. Aclara tus dudas. 55-5279-2290 Y 55-5279-5790 Son impresionantemente hábiles mis neuronas. Y hoy lo estoy nuevamente reconociendo a través de la charla que nos trajo el doctor Eduardo Calixto, que está con nosotros en el programa La Mujer Actual, hablándonos de cómo esas neuronas van dividiendo nuestra vida en escenas. Y está el tema buenísimo. Adelante Eduardo, yo estoy picadísima con el tema. Claro. Fíjate, quería Yanet, que cuando tú me preguntas de la experiencia de lo ya vivido, cuando hay una persona que dice, es que ya estuve aquí, ya me pasó esto. Como me está sucediendo, pasa, tengo una sorpresa que darte, en realidad no ha pasado, tu cerebro lo estamos engañando, nos engañamos, el cerebro está pensando que ya vimos ahí, pero nunca lo hemos estado haciendo. Es una experiencia de actividad cortical que se está sumando y se está sincronizando, escuchen esto, sincronizando actividad, y tal pareciera que realmente creemos el argumento de que sí, efectivamente, ya habíamos estado ahí. El famoso déjà vu. El mensaje es, no es bueno tener tanto déjà vu. Así que, estas historias de, no, ya me había pasado y siempre me sucede, yo recomendaría un electroencefalograma. Así que, quería Yanet, hay que tener mucho cuidado, no hay que tener tantos déjà vus, no es bueno. Qué bueno que lo estás mencionando. Bueno, pues ahí está el experto, el doctor Eduardo Calixto. Pero hoy estamos viendo esto de las escenas de nuestra vida. Adelante, Eduardo. Sí, sí, fíjate, quería Yanet, y hoy un día especial, porque hoy nos estamos acordando de aquellos que ya no están con nosotros, de aquellos cuya vida estuvieron con nosotros, y tengo que decirte, quería Yanet, que la gran mayoría de nosotros, aunque esas personas, por momentos, no hayan tenido buenos detalles, o no hayan sido buenas con nosotros, y nosotros, hoy, en su recuerdo, olvidamos y emitimos un cambio en la experiencia de vida con ellos, y solemos recordar lo mejor de ellos. Claro. Y fíjate, no falta alguien que llegue y te diga, ah, pero te regañó, ah, pero te hizo esto, ah, pero te... Entonces tú volteas y dices, no, pero ya no está aquí. Entonces, quiero decirles que con este experimento y con este estudio que reitero, fue publicado hace apenas un mes, nos damos cuenta que todos centramos nuestra atención en los contextos y solemos cambiar cierto tipo de historias de acuerdo a nuestras metas, motivaciones y actitudes que hoy tenemos con respecto a cada una de esas escenas. Por lo tanto, imagínate, quería Yanet, que podemos ir cambiando el pensamiento que tenemos a lo largo de la vida de manera distinta, y un mismo recuerdo lo pudimos ir dirigiendo de una manera distinta. Modificando. Entonces, nuestra memoria, sí, la empieza a modificar, y uno dice, espérame, doctor Calixto, entonces quiere decir que lo que yo viví cuando estaba en la prepa, y luego cuando estuve en la universidad, y luego que ahora yo tengo mis nietos, ya cambió. Y lo hagas cambiado siempre a favor, porque si hay buena salud mental, a favor de todo. Entonces, estos resultados muestran que tenemos más control de lo que recordamos que de lo que pensamos, porque hemos ido modificando cierto tipo de circunstancias. A ver, pero ya no sé ni siquiera cuál es la escena real, porque ya la modifique tantas veces. Entonces, ¿me volví mentirosa o cómo está el asunto? Es una flexibilidad que tenemos en nuestro cerebro, siempre a favor de una continua manera de cómo nos estamos comunicando. Esto implica claramente entonces que nuestro cerebro es muy flexible, y que lo flexible que nos hace es tan flexible, que la información que vamos recibiendo a lo largo de la vida la vamos cambiando, y decimos, no, fíjate que no pasó así como me estás diciendo. Y aunque dos testigos te digan, Yanet, es que tienes que recordar tal o cual cosa, terminamos cambiando cierto tipo de reacciones, estímulos, y la segmentación nos permite dar sentido a nuestra propia experiencia. Por eso cada bloque es manejable de acuerdo al almacenamiento que vamos viendo, y lo queremos recuperar cuando es necesario y como queremos que sea necesario. No hay muerto malo, Yanet, no hay experiencias negativas, las ajustamos. Y cuando yo te digo, acuérdate, Yanet, que me dijiste esto, esto y esto, y tú me dices, porque te lo merecías, Eduardo. Entonces, te das cuenta cómo dices, ok. Y ante este punto, viene la parte triste de este artículo, diciéndonos claramente, esto se pierde cuando tenemos demencia. Por eso las personas que empiezan a olvidar y se quedan sin puentes de unión en escenas, estas escenas se pierden, y por momentos ya no podemos cruzar la información con la lógica, y el tiempo se cambia, y entonces la memoria ya se empieza a modificar, y por lo tanto, muchos de nuestros eventos de relevancia ya no son tan recordados o ya no son tan importantes. Por eso una persona puede ver a su hijo que tiene 40, 50 años, y ella ya está en demencia, o él está en demencia, y le dice, papá, ¿te acuerdas de mí? Y le dice, no, papá, soy Eduardo, soy tu hijo. Y dice el señor, no, mi hijo está en el cuarto de al lado, tiene cinco años y está jugando, porque se quedan en ciertas secuencias. Y esto es muy traumático también para quien se cuenta, porque definitivamente se ha cambiado la manera como se están guardando estos recuerdos. Exactamente. Ay, Eduardo. Entonces, yo lo que quiero pedirles a todos es que hoy que estamos recordando a nuestros difuntos, vean ustedes cómo controlando las narrativas de nuestras vidas, hace que entonces vivamos ventanas fascinantes de experiencias, en la medida que nosotros también podemos seleccionar y decir, hoy ponemos una canción, por ejemplo, que bailaba, que cantaba, y en ese momento nos acordamos de lo mejor de esa persona. Eso es lo que hace nuestro cerebro. Podemos dar una mejor narración de nuestras propias vidas acordándonos de lo mejor de ellos. Y que si atraviesa algo que no es tan bueno, bueno, entonces justifiquemos. Y cambiemos entonces el por qué al para qué. ¿Por qué pasó eso? Sino para qué fue eso. Y hoy que no estás, quiero recordarte de una manera hermosa. Tal vez no fuimos los mejores, pero hoy que no estás, te quiero recordar tan bonito, porque hoy tengo la capacidad de mi cerebro de entender que no te voy a recordar toda una vida, sino las escenas más importantes que pasamos juntos. Y sobre esta percepción y esta memoria que tengo, quiero recordarte de la mejor manera. Y ese es el mejor recuerdo que le podemos narrar a nuestra vida con las personas que más hemos querido. Por eso, este es, digamos, el escenario final del artículo que a mí me pareció fascinante y lo quise compartir con ustedes, porque entonces no es cuestión de acordarnos de toda una vida, sino de las escenas más hermosas que han acompañado a nuestras memorias y que nos han librado dopamina y oxitocina a lo largo de todo lo que hemos recorrido en este pasaje que es la vida, querida Jenny. Oye, Eduardo, pero ya al final, al final de la película aparecen los créditos, ¿no? Entonces dice, actuación especial de tal, dice, escrita por, yo tendría que poner adaptada por, porque yo la voy a ir adaptando realmente a como yo la quiero recordar. Entonces, tendría que ponerle al final ese crédito que diga, guión tal, porque ese fue el original, adaptación, mía. Te voy a contar la historia de acuerdo a como yo la adapté, a como yo la edité para mí, para que se quede en mi vida. Y yo siempre voy a decir que vamos a tratarnos más amables, vamos a quitar esa parte también tal vez de culpa o vergüenza o penas y decir, de ellas he aprendido mucho y hoy que puedo entender esto, mi cerebro me da la oportunidad de lograrlo, mantener de esta manera. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Eduardo, de mi corazón, para nosotros los mexicanos, estas son, como decía yo al principio del programa, fechas que nos vuelven a reunir, porque sí creemos en eso, sí creemos que nos reunimos con ellos, que los recibimos, que les ponemos el caminito iluminado, que les ponemos sus pétalos para que huelan como, para que no se equivoquen de casa, para que lleguen, es que me cambié de casa, no se vayan a equivocar, estamos ahora acá, pero que sepan que aquí está este corazón que los recuerda y los ama y los amará siempre. Porque, oye Eduardo, uno se va y a lo mejor la primera semana ahí está tu foto, el primer mes, el primer semestre ahí tienen tu foto. A los dos años ya ni está tu foto, ya ni está nada, solamente el día uno, el día dos de noviembre. Sí, sí, pero yo reitero, es una parte esencial y qué bueno que nosotros los mexicanos nos damos esa oportunidad de recordarlos, ¿no? Así. Y reitero, con un cerebro maravilloso, que siempre van a tener esos hermosos recuerdos y que de verdad cambiemos las narrativas, seamos más amables con nosotros y queramos más esos recuerdos, querida Jenny. De acuerdo. Eduardo, bueno, pues yo siempre recomiendo tus libros, 100 lecciones de neurociencias, El lado B de las emociones, Amor y desamor en el cerebro, Un clavado a tu cerebro, ahí están todos los libros de mi amigo, el doctor Eduardo Calixto, y que te sigan en redes, Eduardo. Arroba de Calixto y doctor Eduardo Calixto, querida Jenny. Hasta la próxima, querida. Un beso con todo el amor. Disfruta mucho estos días. Excelente inicio de mes, querida. Hasta pronto. Así es. Gracias, Eduardo. Continúa, por favor, en lo que yo me quedo aquí, agradeciendo al público siempre el día 1 de noviembre, el día 1 de diciembre y el 1 de mayo, el día 1 siempre dedicamos una oración y decimos que la Divina Providencia se extienda siempre y en cada momento para que nunca nos falte casa, vestido, sustento. Y yo le agrego salud y trabajo. Eso deseo para todos ustedes en este inicio del onceavo mes del año 2024. Vámonos al corte. Regresamos. Dale click a nuestra página en Facebook. Janet Arceo y la mujer actual figura pública. Y entérate de todo lo que pasa antes, durante y después del programa. Estás en la mejor sintonía. Janet Arceo y la mujer actual. Miren si en esta vida nos dieran otra oportunidad. Que siguen aquí en la mujer actual porque hoy es día de hablar seriamente acerca de los dolores que tienen a muchas de mis amigas y amigos tomando analgésicos sin saber qué tienen, sin saber cuál es el problema realmente y poder llegar ya con ese diagnóstico a una solución. No te conformes, amiga, amigo mío, con estar tomando algo que te quite el dolor. Señor, ¿qué te parece que platiquemos el día de hoy con el doctor Alfonso Alejandro Ábalos Ramos del Centro de la Rodilla y Columna que me encanta que nos visiten? Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Janet. Encantado de estar aquí con ustedes. Los saludo con mucho entusiasmo principalmente porque usted tiene solución al dolor de muchos de mis radioescuchas. Claro, lo que hacemos es darle a todas las personas que nos visitan por primera vez cuál es el concepto de por qué se afectan articulaciones para quitar ese mito de que por la edad ya no tengo remedio. Recuerden que las articulaciones nos permiten movimiento, nos permiten hacer cualquier actividad. Pero cuando aplicamos golpes, caídas o estamos haciendo esfuerzos, eso puede ser una causa. Cuando también no sabemos qué alimentos consumir, esa puede ser otra causa. ¿Y qué tal si nuestro sistema inmune, nuestras defensas, paradójicamente pueden estar afectándonos? Y eso también es una tercera causa. Cuando se tiene alguna duda de cuál es la causa de origen, por eso hacemos una historia clínica, una valoración. Podemos indicar algún estudio que nos complemente el diagnóstico, pero algo importante, iniciamos un tratamiento que va a permitir que no importa la edad, se recupere calidad funcional. A ver, doctor, pero usted no va a ir a tocarle a la puerta a la señora para decirle, ¿le sigue doliendo? ¿Podemos hacer algo por usted? No, no, con esta información que usted está diciendo, a través de un micrófono, estamos llegando a esas personas y les estamos diciendo, no se queden, por favor, con el dolor. Yo entiendo, la situación económica actual, pues, no es favorable para todos. Pero el doctor, ya verán, quédense escuchando aquí toda la sección completita porque él es muy generoso. Pero vamos a hablar de qué puede doler. Puede ser la rodilla. Este es el centro de la rodilla y columna y siempre empiezo por la rodilla porque un porcentaje altísimo de personas de diferentes edades padece de molestias. Fíjese que en la experiencia que yo tengo, el 80% de la atención de pacientes es porque tienen problema de rodilla. ¿Por qué ocurre? Precisamente porque las rodillas son las articulaciones en donde aplicamos el peso de nuestro cuerpo. Sí. Pero cuando abusamos de ellas, ¿por qué? Porque estamos cargando cosas pesadas, porque ya me caí, ya me pegué, porque tengo más peso de la habitual. Todo eso incide en que se vayan degradando los tejidos que forman parte de la rodilla, que funcionan como colchoncitos. Por eso el primer aviso cuando se pierden estos tejidos es que la rodilla empieza a pegar. ¿Cuántas veces identificamos el chasquidito, que se le dice crepitación? Pero si esto no se atiende, ¿qué viene después? El dolor. Penosamente muchas personas se toman una pastilla para calmar la molestia, pero esta persiste. ¿Y qué viene después? Es la inflamación y la limitación. Es decir, que ya no podamos flexionar nuestras rodillas. No, no, pero eso no queremos. Necesitamos llegar a tiempo. Siempre es un buen momento para llegar con gente profesional. Más de 30 años respaldan al centro de la rodilla y columna y muchos testimonios de personas que dicen, pude quitarme el dolor y ya no volvió a aparecer porque se solucionó de fondo. Así que ese problema en rodilla se puede atender en el centro de la rodilla y columna sin operación. Justamente usted, Daniel Clavo, Yanet, sin operación. Porque lo que hacemos es que el tejido que está afectado se va a recuperar. Para eso hay tratamiento. Eso es lo que le ofrecemos. Por eso acuda con nosotros cuando identifique el chasquidito o si ya tiene dolor o ya tiene la limitación, acuda con nosotros. Y sí, el problema es en la columna de plano por... A lo mejor hernia de disco, doctor. Puede ser una hernia de disco, que esto es muy común también en personas que desgraciadamente por la actividad tienen que estar cargando constantemente cosas pesadas. ¿Qué sucede cuando hay mucho esfuerzo? Lo que va a pasar entre las vértebras que forman la columna lumbar es que se empiezan a desplazar los tejidos que sirven de amortiguadores. Se llaman discos. Cuando un disco se sale, eso se llama hernia discal. ¿Y por qué duele? Porque en las vértebras, en donde estaba ese disco, ahí hay terminales nerviosas que cuando dos vértebras impactan porque ya no hay disco, esto genera el dolor, el dolor que es incapacitante. Muchas personas lo expresan como ardor, piquete, calambre, hormigueo, descarga eléctrica que nos limita y que también pensamos que es un problema que ya no tiene más solución que una cirugía. Es cierto, pero en el centro de la rodilla y columna, ahí hay solución. Por eso les doy el teléfono 5547-4233-00. ¿Lo anotaron o ya lo están marcando? Por favor, 5547-4233-00. Atienden de lunes a sábado, ¿verdad, doctor? Es correcto, Janet. El horario de atención de lunes a viernes es de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Pero los sábados, para las personas que pueden acudir en fin de semana, los sábados atendemos de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde. Y el centro de la rodilla y columna cada día está más cerca de ustedes. En estos 30 años de dar un magnífico servicio, afortunadamente han podido extenderse y los encontramos por diferentes rumbos. Efectivamente, tenemos unidades aquí en la Ciudad de México y área conurbada en Narvarte, Lindavista, Guadalupe Tepeyac, Satélite, Coacalco y Xochimilco. Y si viven ustedes en otro lugar de la República Mexicana, también, ¿en qué lugares, por ejemplo, hay? A nivel de la República Mexicana, estamos en Monterrey, Guadalajara, Cuernavaca, Cuautla y Mérida. Excelentes noticias. 5547-4233-00. Te voy a pedir un favor. Cuando llames, y evidentemente con el interés de hacer la primera cita, vi que eres radioescucha del programa La Mujer Actual o que estás escuchando al doctor Alfonso Alejandro Ábalos Ramos en el programa La Mujer Actual. Es que estoy escuchando la entrevista con Janet y el doctor de la rodilla y columna. Cualquiera de estas frases te va a hacer acreedor a un descuento sustancial que el doctor generosamente, ¿verdad que sí, doctor? Claro que sí. Sí, desde luego, porque hay que identificar que el dolor lo presentan muchas personas y a veces por situación económica no acuden en tiempo y forma al doctor. Bueno, le vamos a dar un beneficio a 100 personas. 100 personas van a tener un beneficio de un 50% de descuento en la primera consulta, que por cierto es la más importante, porque ahí se hace la valoración del caso previa historia clínica y desde luego ahí ya podemos iniciar un tratamiento porque ya vamos a dar un diagnóstico. Pero eso no es todo. Así es. Vamos a dar a primeras 40 personas que llamen y previa valoración que hagamos de su caso y solamente en las unidades de Narvarte o de Lindavista un estudio gratuito se llama Ultrasonido Osteoarticular que precisamente nos va a permitir identificar el grado de afectación de alguna articulación. Pero si son candidatos a la primera sesión de lo que se llama terapia de ozono, la vamos a regalar la primera sesión porque es una sesión que quita rápidamente el dolor o inflamación. Insisto, esto va a ser como un regalo las primeras 40 personas que nos llamen. Pero repórtense cuanto antes 5547-423300 Yo quiero que ustedes sean atendidos en un lugar profesional nada como el centro de la rodilla y columna. Lleven también al chato ustedes saben que a veces cuesta trabajo convencerlo cuando está el fin de semana ahí preparando luego ya sabe que hace su carnita asada y demás y el lunes ya empezó con un problema que le impide ir a trabajar el lunes es muy de lunes la gota. Lo menciona usted bien fíjese la característica de la gota que se llama artrosis gotosa cuando abusamos de alimentos de origen animal exactamente la carne roja las vísceras los embutidos los mariscos algunas leguminosas pero en combinación con la cerveza que nos puede generar este tipo de problema que es muy limitante porque muchas personas que tienen gota no se pueden mover y piensan que ya no hay más solución si es el ácido úrico verdad doctor es el ácido úrico que es un elemento que no tiene valor nutricional que está presente en estos alimentos que cuando el organismo no lo metaboliza o sea no lo elimina esto se convierte en cristales que son los que van a las articulaciones inferiores y limita calidad funcional enfermedad muy limitante muy dolorosa ay como he aprendido con usted doctor que nos ha estado visitando en estos días y aprendo mucho conozco personas que están justamente con esa molestia y le digo eso es gota y entonces pues vete al centro de la rodilla y columna porque atienden todo eso que el manguito rotador que el problema de una hernia de columna y luego que la rodilla o podría ser un problema de artritis una artritis que puede ser reumatoide una artritis gotosa una artritis juvenil incluso también atendemos lo que es ahorita el túnel del carpo está muy de moda porque por el abuso que le damos al teléfono celular a la computadora en donde estamos haciendo mucha atracción sobre la muñeca y también todo eso lo atienden en el centro de la rodilla y columna doctor claro porque tiene manera de corregirse no es nada más dar una pastilla para el dolor es ir a fondo del problema vamos a hacer que los tejidos que ya no tienen ese tejido que se llama cartílago las articulaciones ese cartílago se recupera con tratamiento si luego están mucho tiempo ahí usando una especie como de vendaje en la mano pero no están llegando realmente a solucionar el problema entonces toman ahí un calmante y entonces se ponen como un guantecito pero pues no yo digo te estás tardando recuerda que existe el centro de la rodilla y columna y atiende todo esto ve por favor pero llama antes haz una cita al 5547-423300 di que escuchaste en el programa La Mujer Actual una promoción muy especial que consiste dijimos primera 100 personas el 50% de descuento en esa primera consulta y dijo usted 40 personas yo escuché más ya no supe si dijo 40 o 50 cuántas dijo bueno está bien por condición de usted que me lo permite en este programa y además porque sabemos que muchas personas tienen dolor vamos a elevarlo 50 personas que hablen van a tener gratuitamente el estudio el ultrasonido su articular o la primera sesión de ozonoterapia previa valoración pero hagan su cita en Narvarte o en Lindavista ¿qué les parece? es el centro de la rodilla y columna repito el teléfono 5547-423300 con sucursales en Narvarte Lindavista Guadalupe Tepeyac Coacalco Satélite y Xochimilco esto es Ciudad de México y área conurbada y luego nos da el doctor la noticia de que también en Guadalajara Cuautla Cuernavaca Mérida y Monterrey hay sucursales su mensaje final doctor con todo gusto Janet recuerden no sufran más y vivan sin dolor gracias doctor hasta la próxima hasta la próxima aquí estaremos sigan aquí soy Janet Arceo esto es La Mujer Actual visita nuestro canal de YouTube Janet Arceo y La Mujer Actual y entérate de todo lo que sucede en el programa de radio y televisión hoy en el programa La Mujer Actual les quiero invitar a un espectáculo que busca rescatar la tradición de nuestros pueblos y recrear un ambiente lleno de costumbres de alegría de amor de misterio de suspenso esta es la invitación que le voy a hacer al lado de dos mujeres que juegan un papel muy importante en la puesta en escena que se está llevando a cabo ya a partir de la próxima semana con María la bruja la huipochi allá en el Instituto Cultural Helénico gracias por venir Clementina Guadarrama muchas gracias por el espacio y gracias Pamela Valderas ay muchísimas gracias por este espacio estamos muy honradas de estar aquí la verdad que bueno que vienen antes de estrenar porque lo que le vamos a platicar al público hoy los va a dejar muy muy interesados yo si creo que todo lo que tiene que ver con nuestras raíces bueno debemos darle la bienvenida antes que cualquier otra cosa tocar lo nuestro esta es ya la cuarta vez que están presentando este espectáculo allí mismo así es en el Instituto Cultural Helénico es nuestro cuarto año antes bueno esta temporada es nuestra novena temporada entonces antes estábamos novena sí en Xochimilco ah es el mismo espectáculo que estaba en Xochimilco eso no lo sabía sí nos presentamos en una hacienda que estaba muy cerca del Deportivo Xochimilco sí y la verdad es que estamos fascinados estábamos fascinados allá pero nos encanta como bien decías el Instituto Cultural Helénico claro que tiene historia y es increíble es precioso estar ahí y es el lugar perfecto para ir con la familia y descubrir esta historia de dónde viene todo esto de esta bruja de esta mujer pues es parte de una historia de Xochimilco apenas nos enteramos que hay un grupo aquí que va a tocar en vivo el grupo Mesme y él nos contaba el músico que esta historia se la contó no sé si su tía o su mamá que contaba la historia de la bruja de las mujeres que se quitan las piernas y se convierten en bolas de fuego entonces es bastante interesante porque creo que México es riquísimo en este tipo de historias leyendas estas leyendas tradiciones orales que a veces van pasando de boca en boca y yo también recuerdo a mi abuela que nos contaba estas historias y que nos sentaban y nos daba miedo de solo contarlas y que aún a la fecha yo llego a mi pueblo y yo todavía tengo miedo de la bruja que ella nos decía que existía ahí que había una bruja pues porque cuando nos lo cuentan lo viven y nosotros también y eso no lo vamos a olvidar jamás y yo creo que es nuestra obligación de verdad transmitir a las nuevas generaciones esto lo nuestro y yo creo que ustedes nos cuentan una gran historia justo como para centrar más a la gente en lo que es esta historia ¿has escuchado la canción de la bruja? bueno creo que todos la hemos escuchado La Veracruzana La Veracruzana que justo habla sobre esta mujer que se chupa a los niños básicamente es como un poco para refrescarle a todos como de qué va la historia de María la bruja Tahuipoche porque como bien decía Clementina esta historia que es de dramaturgia de nuestra productora Mila de Román ella le contaba a su papá y también le contaba a su bisabuelita estas historias de las mujeres que se quitan las piernas se chupan a los niños y se conviertan en bolas de fuego chupan la sangre de los niños chupan la sangre de los niños es el llamado muerte de cuna la muerte de cuna en estos pueblos cuando aparecen los bebés muertos se dice que la bruja llegó a chuparlos pero suena muy dramático ¿no? sí así es y son las historias que se cuentan y es parte de pues toda la acervo cultural que hay sobre todo en los pueblos es todavía más fuerte yo quiero separar muy bien lo que para algunos una bruja piensan luego luego en Halloween piensan en otro tipo de tradiciones que no son nuestras otra forma de ver en estos mismos días a la gente disfrazada y demás pero no con este espectáculo de María la Bruja Tlacuipochi aquí es nuestras raíces es algo que siempre se ha platicado en Xochimilco y seguramente en otros lugares es un espectáculo para la familia podemos decir sí es un espectáculo interdisciplinario porque conjuga la danza la música en vivo la danza y la música en vivo son con inspiración prehispánica siempre vamos muy de la mano con eso porque esta historia se desarrolla en los años cuarentas en el Xochimilco en los años cuarentas entonces para nosotros es muy importante como en el siglo pasado ajá como contar esta historia nuestras tradiciones en este mestizaje que se vivía en ese entonces en Xochimilco y pues sí como te comentaba interdisciplinaria porque hay música hay malabares de fuego hay danza hay una chica que canta precioso nuestra compañera Daniela Jaime Espadilla qué voz tan linda tiene sí increíble la pueden escuchar nos ambienta toda la obra y es una gran actriz además la historia cuánto dura la puesta en escena cerca una hora veinte como una hora veinte en un solo acto en un solo acto hay un previo que son unas danzas que se van a hacer de hecho estamos invitando que se vayan unos treinta minutos antes de la hora que está especificado porque esta es la primera vez que se va a hacer de verdad una danza prehispánica muy bonita y es antes de que empiece todo el espectáculo o sea que tenemos la oportunidad de gozar una tarde tarde noche una tarde noche van a hacer una función cada vez porque yo tengo aquí que el jueves siete ya están para el público en general así es jueves siete y jueves catorce de noviembre después van a estar viernes veintidós sábado veintitrés y domingo veinticuatro y luego por supuesto los sábados veintinueve treinta y primero y terminan la temporada ahí sí el primero de diciembre y a ver yo quiero saber en qué horarios cómo van a estar distribuidas las funciones todas las funciones son a las ocho de la noche una sola función cada día y que solo los domingos es a las seis y el sábado veintitrés si tenemos doble función a las seis y a las ocho es el único día que tenemos doble función porque tenemos como este creo que el grupo mes me va a cumplir ah sí cumple cincuenta cincuenta años es un grupo este de música este tradicional que lleva ya como cincuenta años así haciendo música y van a celebrar y vamos a celebrar en el teatro claro en el teatro se va a celebrar por eso se va a dar una doble función qué bonito ya me estoy imaginando que también huele a incienso exactamente justamente esos aromas que a mí me encantan eso es lo que tratamos justo siempre como de retratar en esta obra como te decía este mestizaje esta herencia cultural pero también todo lo sensorial tiene que ver y de verdad huele a copal claro tratamos de hacer siempre que buena copal el color el color el color que estamos queriendo porque México es colorido completamente entonces no no van a ver una obra oscura aunque el tema sea un tanto oscuro vamos a ver una obra más este con esos colores que tan hermosos que tenemos más folclórica claro porque esos somos los mexicanos entonces mucha música mucho color la historia por supuesto pero esta historia narrada contada por por actrices 20 artistas en escena es algo que no se pueden perder creo que es el momento para la invitación ahora estamos en preventa de boletos no así es si así es este pues ahora tenemos unos pocos días ya de preventa nos queda cierra hasta el 5 de noviembre la preventa pero pueden adquirir los boletos en 2x1 para las funciones de jueves y domingo y también está en 300 pesos cualquier función cualquier día que ustedes quieran acceder va a estar en 300 pesos muy importante mencionarles a todos a todos a todos se les va a dar un café y un pan un café de olla y un pan un pan de muerto para que se vayan bien para que disfruten mejor la obra es muy buena idea me encanta es que bueno así somos los mexicanos también somos buenos anfitriones así es y hacemos buen cafecito y ese pan que se antoja ahora con el frillito verdad pedimos que se vayan abrigaditos porque es una época en que además estamos en la capilla gótica en la capilla gótica en la capilla gótica pero ¿acabe poca gente? sí tenemos un límite de 70 personas exacto por función por función entonces pidan sus boletos a la venta allí en la taquilla del helénico así es pueden llegar dos horas antes del evento y se estará vendiendo o también están los boletos en Boletópolis nos encuentran como labruja.boletópolis.com ahí automáticamente van a encontrar la preventa muy bien después ya estará el boleto en 500 pesos empieza la temporada entonces el día 7 no se pierdan María la bruja la huipochi el vestuario todo cuidado a detalle de verdad les va a gustar y vayan con la familia los niños sí bienvenidos no se van a espantar mucho no no creo que se espanten les va a gustar la historia sí nuestro fan número uno fue a ver la obra desde los cuatro años tenía cuatro años aproximadamente y cada año va porque su cumpleaños es en noviembre entonces le mandamos un saludo a Abraham que bonito todos los años ahorita ya tiene creo que va a cumplir nueve años pues ya están haciendo el público que se va a enamorar de ir al teatro porque nada como el teatro ver en vivo a los actores percibir los olores sentir la música tocada en vivo todo eso pasa con María la bruja la huipochi recuerden arrancan temporada el siete de noviembre hoy vinieron aquí porque me parece perfecta la fecha pero todavía tenemos precios de preventa hasta el día cinco de noviembre y la temporada termina el uno de diciembre a disfrutarlo a disfrutarlo muchísimo gracias por venir a visitarnos al programa La Mujer Actual muchísimas gracias están todos invitados allá nos vemos allá nos vemos en el helénico revolución 1500 así es y pues nada también un saludo a todo el equipo a nuestro director Marco Azul nuestra dramaturga y productora Mila de Román y también pues a nuestro public relacionista a Nayo que nos consigue todo lo que nos le pedimos incluyendo este que estén muy bien muchas gracias sigan con nosotros en este día uno de noviembre esto es La Mujer Actual síguenos en X arroba La Mujer Actual qué bueno qué bueno que siguen aquí en el programa La Mujer Actual porque tengo una invitada muy especial Gloria Méndez mejor conocida como doctora Glow es psicóloga es tanatóloga infantil y me alegra mucho doctora Glow que vengas al programa La Mujer Actual cómo estás muy bien Janet pues aquí feliz presentándote mi libro Malek y la flor dorada me encanta una historia de duelo una historia que viene ya plasmada en un libro perfectamente bien ilustrado es un regalo hermoso que nos quieres hacer desde que lo lanzaste a todas las personas y más si tenemos niños en casa porque qué trabajo cuesta hablar de de una pérdida a los niños ¿no doctora Glow? Así es Janet fíjate que me he encontrado con muchos casos que los niños no tienen las herramientas para poder llevar o sobrellevar un duelo pero nos toca a los adultos así es porque los niños no saben entonces la mamá si fue el papá el que trascendió le dice pues tu papá ya no va a venir tu papá este se fue de viaje ya no va a regresar así es y empezamos a decir una serie de cosas o tu abuelita se fue al cielo pero el niño no entiende tenemos que ser más claros yo siempre he pensado que tanatología debería ser una materia escolar doctora Glow así es esa materia escolar que mencionas debería ser a toda edad cuando el niño presenta una pérdida aún de su mascota que lo cambian de colegio que sus papás que ahora parece estar de moda que se divorcian el niño ya viene con una pérdida importante porque no tiene papá y mamá en casa de la misma manera que sus amiguitos no lo comprenden y son duelos son duelos que se van presentando a lo largo de la vida y tú tuviste la genial idea de crear una historia por ahí empieza el libro por contarnos una historia y aquí tengo a los personajes aquí los tenemos están enfrente de nosotros aquí hay una hermosa mariposa que empezó por ser un capullito y aquí hay una rosa así es puedes contarnos a grandes rasgos la historia para después entrarle al tema del duelo claro que sí mira la mariposa representa una niña sana pero con la pérdida de su abuelita quien amaba a quien ella la veía como lo máximo como normalmente los niños ven a veces no es a la abuelita es al cuidador primario sin embargo la rosa está representando a su abuelita cuando ella está en el mejor momento de su vida empieza a ver que la flor que está representando a su abuelita empieza a caerse esas hojitas y dice pero por qué algo tan hermoso y se enoja de hecho con el universo con la luna las estrellas el sol y les reclama con justa razón que porque algo tan hermoso se estaba secando porque algo tan hermoso estaba dejando de darle ese aroma que todos los días le daban se estaba marchitando se estaba marchitando entonces pues no había respuesta del universo solamente hacían sentir a través de la lluvia a través de los rayos del sol a través de todas las emociones que todos sentimos la misma mariposa lo iba entendiendo poco a poco no sabía que le estaban hablando del ciclo de la vida que le estaban hablando de las etapas del duelo a través de sus emociones entonces la mariposita empezaba a sentir algo diferente algo raro en ella pero no sabía a quien preguntarle por qué porque muchas veces nosotros los adultos no tenemos las herramientas para darle a nuestros hijos aquí la mariposita lo encontró por sí misma empezó a ir de un lado a otro a empezar a sentir a través de sus lágrimas y le empieza a prometer a su amiga que la iba a cuidar mejor que dejara de soltar sus hojitas pero como no aún no entendía completamente porque estaba en negación estaba en el enojo y ahí no hay manera de poder entender que era el inicio de la etapa de duelo pero cuando ella ve que no había nada que hacer lo empieza a comprender y empezó la parte de poder negociarse con sí misma porque comenzaba a darle el sentido a la vida pero también a la muerte y aún así no lo sabía comprender ni expresar con sus propias palabras y ella empieza a meditar y a pensar y a ir y empiezan a venir ni lo recuerdo y empieza a entender ella ese inicio que todos tenemos de decir hoy comprendo y entiendo que no está en mis manos poder hacer algo ante un divorcio regresó en el caso de la rosa fue muerte pero regresó cuando los niños dicen yo no puedo hacer nada para que mamá y papá estén juntos yo no puedo hacer nada que mi mascota regrese a mi casa o que me crezca el cabello en una semana cuando no querían que les cortaran el cabello algo tan simple ahora no hablemos de un niño que está pasando una enfermedad y más aún una enfermedad terminal que podemos hacer como le digo a mi hijo que acepte lo que está pasando la mariposa Malek en el cuento les da una herramienta muy importante que es su vida misma ella inició y partió desde el amor y eso es lo más importante cuando llega una pérdida a tu vida o a nuestro hijo hay que partir del amor para poder llegar a una tener una esperanza de esa tranquilidad que se nos está yendo y adquirir una fe y esa fe es en uno mismo el decir o yo me quedo con todas las vivencias que tuve en caso que sea muerte de ella y si se perdió o porque se fue o se cambió del colegio o yo me quedo y yo decido quedarme con los mejores recuerdos con ese momento tan especial para mí y lo puede transmitir a través de ella misma no hay manera que lo hagamos de otra forma así es por eso traje a Malek traje a la flor dorada que cuando lean el cuento digan no siempre somos la mariposa no siempre somos la flor así es podemos compartirlo con nuestro ser amado dependiendo quien es en nuestras vidas tan importante que gran labor estás haciendo doctora Glow así es para llegar al corazón de muchas criaturas y yo digo que el libro es para todas las edades está escrito insisto con letra grande así es las ilustraciones son extraordinarias hay muchos colores a un niño este libro a una niña le llega con amor con amor está escrito para llegar justamente a su corazón así es este libro yo quiero decirles que la doctora Glow tiene un corazón enorme gracias nunca hiciste este libro con deseo de lucro tú lo hiciste para servir tú tienes una misión en esta vida así es de verdad y te lo agradecemos mucho Glow porque tú trabajas con diferentes instituciones en donde hay niños así es que están por ejemplo niños con sida niños con sida es una casa que se llama ser humano que tiene años que participamos con ellos conozco el trabajo y platicando con el director nos decía cómo podemos manejar los vuelos yo sin ser tanatólogo aprendí alguna sanidad del alma que a través de la tanatología a través de las etapas de duelo y que esa tanatología nos lleva a un aprendizaje de vida no importa la edad tenemos que lograr que sea un aprendizaje porque el ser amado el dolor no se va se transforma hay que pero hay que trabajar hay que trabajar el duelo así es no te lo puedes brincar totalmente yo conozco personas que dicen no es tanto el dolor que me voy a poner a trabajar mucho me voy a poner diferentes actividades para no vivir este dolor que es tan grande pero no se puede brincar en algún momento va a llegar y por no haberlo yo creo tú me dirás si estoy mala psicóloga eres tú no haberlo vivido en el momento correcto y buscar ayuda profesional para entender qué es lo que está pasando para ir adentro de mí entonces la cosa se pone peor ¿no? totalmente cerramos pensamos que cerramos un ciclo o que iniciamos en él o que precisamente lo saltamos que podemos hacerlo ¿no? siempre nos va a regresar a la negación exactamente al inicio nos va a regresar ¿cuáles son las etapas del duelo? mira etapas del duelo normalmente la conocemos como una crisis existencial inicia una crisis de ahí la negación el enojo la negociación que te comentaba que hizo Malé con la flor y el universo la depresión que está entre la mitad después de un dolor tan grande empezamos a deprimirnos que ya no nos interesa nada esa es la más délica después ya llega a la aceptación pero para llegar a la aceptación pasan diferentes tipos de emociones en nosotros brincamos en ellas siempre están latentes entonces se cierra en una aceptación pero si como tú bien decías si no en esa iniciamos en la manera correcta nos va a regresar a la negación absolutamente y ya no nos deja llegar al aprendizaje a poder dar una palabra y decir o yo me siento así porque tú decidiste de muy interior a decir cumplo mis etapas de duelo las vivo como tú quieras vivirla de la manera que tú puedas hacerlo y quieras hacerlo porque todo es una decisión es una decisión el trabajo que se debe hacer y yo creo que aquí esta función la cubre el libro maravillosamente bien a dónde más estás llevando el libro a que otras instituciones pero también cómo puede la gente que esté en sintonía con nosotros llegar al libro para tenerlo yo creo que debería estar en todos los hogares si así es vas a ver que si va a estar así mira estoy en el instagram arroba doctora glow y en mi página lo escriben así doctora glow con doble u al final y en mi página doctora glow punto com el precio es muy accesible fue pensado a que todas las personas que si lo puedan obtener sabes de una manera muy muy fácil y que no tengamos que complicar de decir ay tengo que comprar mi libro no ay yo yo sí le quisiera que muchas muchas personas me dejaste algunos para compartir ¿verdad? te dejé cuatro libros tengo cuatro libros para mi público de la mujer actual pero si necesito que ustedes me digan qué está pasando en este momento en su vida para regalarles un ejemplar así es ¿te parece? sí porque el propósito también Janet como te decía es darles una razón eso una razón déjenme hacer una pausita regresamos en un momento con más de la doctora glow aquí en la mujer actual conéctate y opina Facebook Janet Arceo y la mujer actual figura pública Twitter arroba la mujer actual Instagram Janet Arceo y la mujer actual en una rosa a la hora que cantan las hadas una linda mariposa que linda esta canción de Cricri don Francisco Gabilondo Soler siempre invitado a este programa la mujer actual y vino perfecto este tema así es hoy que estamos hablando de Malek y la flor dorada una historia de duelo escrito por la doctora glow este libro que insistíamos es el acompañante perfecto miren nunca sabemos en qué momento vamos a necesitar hablar con los niños pueden ser tus nietos pueden ser tus sobrinos puede ser tu hijo puede ser un vecino no sabes cómo abordar el tema del duelo para ir entendiendo y aquí es una forma sutil así es pero sin ninguna otra cosa que no sea lo que la tan la tanatología nos dice pero aplicado a una criatura que también es perfecto para que lo lean los adultos lo leamos todos y entendamos las etapas del duelo que es un duelo vamos a pasar seguramente por depresión por angustia por muchas emociones doctora glow mira pensamos a veces que nada más son las etapas que conocemos de duelo una podemos iniciar todos me preguntan o la mayoría de personas preguntan cuánto tiempo dura el duelo yo puse una respuesta muy como general dice no hay tiempo para determinado cada quien vive el duelo a su forma y a su paso así es creo que aquí ahí entramos muchos y con el tiempo el dolor se transforma claro pero en qué se transforma mira yo conozco doctora glow personas que te hablan de la muerte de su esposo por ejemplo y entonces dices pero piensas que como te lo están platicando es algo que ocurrió la semana pasada hace un mes cuando les preguntas y cuánto tiempo lleva usted con este sufrimiento y te pueden decir 25 años así es 40 años o sea sigue estando el dolor del dolor metido en ellos pero a carne viva y dices qué pasó ahí qué faltó porque tampoco puedes tú quedas vivo sí 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 así es y entonces qué pasó ahí qué pasó la ayuda profesional faltaron herramientas se les llama para vivir su duelo como quiera vivirlo ya lo explicamos aquí Malek dice algo muy importante dice entendí que era el ciclo de la vida si nosotras en medio del duelo no nos llevan a decir qué es el ciclo de vida todos nacemos con un ciclo de vida con una línea de vida entonces no avanzamos y por eso es que llevamos el dolor hay un duelo que se vive antes de la pérdida se dice anticipada y estamos sufriendo antes de que nuestro ser amado se vaya o trascienda trascienda imagínate antes y el duelo después ¿por qué? porque no entendemos el ciclo de vida lo tenemos que repasar a través de la tanatología que son áreas de nuestra vida o medios de nuestra vida que nosotros tenemos que tomar y entender y comprender y hacer tangible tú el ciclo de vida en tu propia vida comienzas a vivir tu vida a tu edad a tu forma a tu personalidad y a tu temperamento oye doctora se ha escrito tanto de este tema de tanatología yo no sé yo creo mucho en Dios creo en el Espíritu Santo que te iluminó para poder hacer un concentrado en un lenguaje fácil de entender todo esto de la pérdida el duelo no es fácil es algo muy complicado y encontraste las palabras justas en un libro que es pequeñito y que acompaña y se vuelve tal vez el compañero durante todo ese viaje fíjate que he pensado más bien un poco antes de escribirlo pensé en muchos títulos pensé en muchos temas pero el duelo está a flor de piel en todo el tiempo y veía a los niños y decía bueno es que yo le doy terapia a niños sanos y también terapia a niños con cáncer y visito a niños con sida entonces ¿qué pasa? voy a hacer un libro con un tema general y también va a abarcar como a niños como a adultos lo bien que tú me dices y también me va a hacer mucho a la palabra de Dios claro porque era consolar y sanar el alma y comprendiendo así la línea de vida que nos ha dado desde que nacemos hasta que morimos me encantas doctora gracias de verdad hiciste una presentación estelarísima de este libro al cual no fui convocada porque yo te conocí después lo acababas de presentar cuando te conocí así es y resulta que ese día de la presentación que fue algo tan hermoso estuvo ahí un cuentacuentos que es nuestro amigo consentido de este programa así es Mariván Martínez Mariván Martínez cuéntame ¿cómo llegaste a él? mira ¿cómo fue? fue hermoso como tú dices Dios es maravilloso me abrió puertas en todo y él tenía que ser la persona indicada no lo conozco personalmente sin embargo llegó la historia en sus manos y él quiso colaborar en la parte altruista con su voz como cuentacuentos y grabó el cuento y grabó el cuento lo narró lo narró como nadie lo adoro y de verdad que tocó corazones nadie hacía un pequeño ruido cuando lo escuchó claro que no y no solo no solo narró el cuento lo narró completo con todo y su manual para los adultos que bonito te lo haré llegar para que lo tengas que lindo Mariván te mandamos un beso bueno es que cuando llega Mariván algo tan hermoso es que lo hiciste con el corazón doctora Glow y a ver las personas que estén interesadas en tener el libro yo sé que tú lo estás regalando en muchas instituciones sí así es te digo pues esto no es fácil de verdad está tan bien hecho yo no sé cuánto cuesta hacer cada uno de estos libros pero tú te metiste a la impresión te metiste a todo a la distribución y yo les digo si no les toca uno de los cuatro que tengo aquí de regalo empiecen a pedirlo puede ser un hermoso regalo que hagamos a una familia entonces que te busquen en tus redes sociales en doctoraglow.com doctoraglow.com y ahí van a tener la oportunidad de verlo lo tienes este también en tus para que lo vayan viendo yo lo tengo aquí físicamente lo puedo ojear pero ustedes pueden ver más cosas en la página en Instagram y en la página tengo todo y va a ir saliendo poco a poco más material acerca del libro sabemos que todos somos diferentes y de esa manera o esa diferencia va a llegar el libro y el mensaje pero en mis redes van a encontrar diferente tipo de material para que lo puedan obtener por favor me encanta doctoraglow gracias tu trabajo profesional pues está en el consultorio así es tengo mi consultorio es un consultorio muy especial es terapéutico es un consultorio altruista van a decir como pues posible si el sastre del niño Dios el sastre del niño Jesús Saúl Uribe Lanzagorta es el donante de corazón con toda mi alma así es a Saúl lo amo desde hace muchos años muy bien y bueno pues él ha sido parte muy importante de todo este trabajo que estás haciendo así es él el donante de corazón se puede llegar a muchos niños en diferentes mensajes hoy es un libro pero anteriormente fueron dulces juguetes un catéter lo que realmente los niños necesitan y mi consultorio lo repito es terapéutico si hay un caso de un niño que no pueda pagar sus terapias que no pueda obtener un mensaje que él necesite dependiendo su necesidad y repito partiendo del amor la doctora Glow está ahí presente a través de poderle suplir esa necesidad en la medida que se pueda y estamos más que dispuestos te buscamos a través de las redes sociales a través de mis redes sociales ya tú platicas con los pacientes y demás no damos otros datos más que esos en redes sociales y a Saúl Uribe yo le quiero decir gracias siempre ha sido un hombre de gran corazón así es yo creo que el niño Jesús le ha dado pues ese corazón grande para dar y dar y dar y no se cansa de dar Saúl yo creo que de eso se trata ¿no? de eso se trata pues digo la madre Teresa dijo hay que dar hasta que duela de él obtuvo una enseñanza y se la enseñó a mis niños que el que abre la mano para tú recibir de la vida que es Dios abres tu mano claro y tú la tomas a tu vida así es pero también abres tu mano para compartir y dar si si la mantenemos cerrada pues no ni entra ni sale nada y muchos vamos con las manos cerradas y aquí también en este programa tuvimos la fortuna de durante muchos años recibir al licenciado Miguel Ángel Cornejo que escribió algo muy hermoso que se llama ¿Dónde están las manos de Dios? y entonces dice a grandes rasgos que sufre esta persona porque ve el dolor que hay en la humanidad y voltea al cielo y dice ¿Dónde están tus manos Señor? ¿Dónde están? ve hay dolor aquí hay niños que están enfermos que están muriendo pero también hay personas que acaban de pasar por una tragedia espantosa ¿Dónde están tus manos? y después se escucha la voz del Señor que dice yo te hice a ti para que tú seas mis manos así que dejemos de preguntar ¿Dónde están tus manos? las manos de Él son las nuestras y si no metemos las manos en las causas no nos quejemos así es porque todos nos necesitamos a todos de hecho mira el libro tiene el inicio dice así que no temas porque yo estoy contigo no te angusties porque yo soy tu Dios te fortaleceré y te ayudaré te sostendré con la diestra victoriosa Isaías 41 10 que hermoso gracias y con eso nos vamos doctora Glow claro que sí que Dios te bendiga siempre gracias por estar en la mujer actual espero recibirte en otros momentos claro que sí con mucho gusto ¿vienes? gracias sí claro que sí muchas gracias bendiciones bendiciones a todos bueno pues yo me voy a un corte regresamos con más de la mujer actual ¿quieres convertir la ansiedad en una aliada? Pamela Jan hablará del tema este próximo sábado en la mujer actual además un señor que ha hecho rumbear hasta los nobles Pepe Arevalo te esperamos a las 10 de la mañana ya lo sabes por internet y telefórmula que alegría tener hoy nuevamente Armando Alberto León el salsariachi en esta gustada sección musical que siempre es un agasajo mi Beto querido bienvenido a casa en este día 1 de noviembre ay pues muchísimas gracias empezando el mes bonito bien positivos porque estamos al aire estamos vivos estamos vivos eso es lo importante recordando a nuestros muertos con mucho amor con pues con esta pequeña ofrenda que cada quien desde su lugar puede poner en su casa y si no está física si está en nuestro corazón y ahí lo recibimos con todo el amor del mundo así es yo la verdad por mis nuevas creencias o mis más recientes creencias tengo bien claro que los que amamos a Dios y sabemos que Dios nos ama sabemos que Dios nos da la oportunidad de habitar un cuerpo para aprender para experimentar a veces para la llevamos mal y sufrimos a veces la amamos muy bien y nos va súper padre pero es solo una experiencia no es un todo porque lo que se acaba es el cuerpo es el que deja de funcionar pero Dios como nos ama nos hizo eternos como él lo único que vamos a hacer es que vamos a tener una nueva oportunidad por eso cuando yo hablo que una persona se fue siempre digo la persona que conocimos con tal nombre decidió dejar su cuerpo para regresar con nuestro creador y creo que es una forma más bonita de hablarlo saber que somos eternos que la vida es para siempre pero siempre son oportunidades cada vez que tenemos una vida y un cuerpo como este nuestro vehículo del que nos vamos a despojar en algún momento pero el alma es eterna y bueno has escogido canciones para recordar a esas personas que se adelantaron en el camino hacia dar el paso a la eternidad y bueno hay canciones icónicas buenísimas y fíjate que que ayer que estuvimos trabajando muchísimo hoy si todo el equipo de investigaciones especiales como siempre para trabajar de la mano con Ivette y estuvimos trabajando duro 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 para llegar a la conclusión de que estas son las canciones más significativas a que se que nos referimos con significativas no quisimos buscar algo de Halloween porque no tiene sentido no como nosotros Halloween al día de muertos claro que esa es nuestra celebración claro eso es lo que celebraban nuestros activos y es lo que celebramos y además es una fecha que se celebra en diferentes culturas desde hace muchísimo tiempo los wiccas los celebraban los aztecas los celebraban los olmecas los celebraban los mayas los celebraban porque son fechas que se vuelven energéticamente importantes y por eso se utilizan y por eso hay una coincidencia con tantas culturas vamos a empezar con una canción que se dio a conocer en 1985 y que tú seguramente la recuerdas muy bien me la sé porque pues nos la sabemos todos y además si le pones muy bonito la atención vas a recordar que Palito Ortega toma una historia que conoció de un amigo suyo y la vuelve canción y la vuelve una canción que de verdad habla del fallecimiento de una chica pero mejor que nos lo cuente Palito Ortega te miro y pareces dormida aprisionan tus manos ramitos de azar clásica clásica Palito Ortega es un dramón esta canción un super drama yo tuve una una experiencia muy bonita lástima que en aquellos años los celulares no tenían este cámara porque fuimos un día nos tocó nos invitó Ángel Carrasco que era el director de Sony México nos invitó a unas presentaciones de discos presentaron el disco de Un Alto en el Camino del Grupo Nietzsche se presentó el disco de Luna Negra de Rey Ruiz y de repente nos dice mañana los quiero listos a las 5 de la tarde porque vamos a una recepción que nos va a dar el Puma en su caso y fuimos al Puma la envidia de la señora se va a despertar en este momento porque entre otras personas estaba Roby Rosa estaba Chayán el mismísimo Chayán ahí echando rumba platicando muy bien y de repente llama la atención que mucha gente se fue a la puerta y sabes quién era mi niñero de toda la vida el hombre que le vi todas sus películas que me sabía todas sus canciones desde niño Palito Ortega llegó a esa fiesta y un teléfono un celular una foto yo quiero una foto y entonces me dice ¿pero quieres una foto con Palito Ortega? ¡Claro! ¿Quién quiere? Leopoldo yo la quiero ¡Claro! por supuesto ¡Qué bonita canción! ¡Qué bonita! No se pudo vamos a la siguiente la siguiente también nos recuerda a un personaje pero ¿a qué personaje se le escribió la canción? fue a su propio padre estamos hablando de Alberto Cortés una canción publicada en 1969 en un disco que se llamaba El Compositor El Cantante bueno, se llama los discos no desaparecen así es los discos permanecen para siempre ese álbum se llamó El Compositor El Cantante de Arige publicado publicado en 1969 y la canción está inspirada en quien él consideraba como su mejor amigo fue al fallecer su padre entonces vamos a escucharle es Alberto Cortés esa canción es muy fuerte la ponemos aquí en el programa es una tradición cada vez que alguno de nuestros amigos colaboradores o que el público nos dice de algún radioescucha y la ponemos y nos simbramos siempre además qué manera de cantarla ¿verdad? preciosa no, no, no Alberto maravilloso desapareció él también ya dejó su cuerpo y lo dejó en España él le tocó partir en España aunque él era de nacimiento era argentino pero adoptado en todo el mundo en toda Hispanoamérica así es le teníamos un cariño especial era nuestro sus canciones eran historias eran historias maravillosas historias que que te llevaban a construir castillos en el aire ¿no? cosas preciosas que Alberto Cordés por ejemplo hay una al perro callejero el callejero esta precisamente te la iba a mencionar porque la la canción me encanta de un perro callejero que animaba el barrio y luego lo triste es cuando de repente dicen se quedó dormido y ya no regresó ay que cosa bueno vamos a otra canción que muchos la conocen cantada por Polo sí pero realmente era Polo acompañado por los Zapson así es Polo hubo un tiempo bueno el cantante de los Zapson se llamaba Frankie luego entra Polo en Mazatlán Sinaloa lo conocen era el dueño del bar donde los Zapson tocaban y lo invitan a cantar como era menor de edad el papá tenía que viajar con ellos pero los Zapson hicieron la grabación pero sí publicó como Polo como solista vamos a escucharla venga a ver esta canción sí me ha parecido la verdad la verdad que la letra es el ABC para que tengas un accidente sí claro fíjate iba más de 100 prendió las luces para leer como si va manejando un letrero de desviación que pasaron sin precaución en frena y pues claro el carro se fue al fondo o sea verdaderamente narra todo eso que es pues narra una estupidez ¿no? la verdad pues la verdad esta canción si recuerdas también la grabó Gloria Trivi claro de esta canción ¿no? vámonos al corte regresamos con más del Salsariachi seguimos en La Mujer Actual en este día uno de noviembre con Armando Alberto León el enorme Armando Alberto León con esta sección que me encanta música para recordar a quienes se han adelantado en el camino ¿a quién escuchamos Beto? al mismísimo Pavarotti de la Salta el señor Tito Nieves que fue cantante del conjunto clásico todos los que sabemos un poquito de salsa sabemos que el conjunto clásico fue un clásico de la salsa unos unos músicos y cantantes maravillosos de ahí surge Tito Nieves que la historia de la canción hay que contarla porque mucha gente piensa que es para una dama que se fue ¿no? no he podido superar perderte luego hay otra parte donde dice tanta tristeza ¿por qué? resulta que el 31 de marzo de 2004 Jomi Nieves el hijo de Tito Nieves único hijo de Tito Nieves pierde la batalla contra el cáncer contra un cáncer de huesos se decía mucho que chocó en una motocicleta no es cierto él falleció por un cáncer de huesos decían que era un muchacho excelente no consumía drogas estudiaba fuerte era muy respetuoso con su familia wow y que Tito Nieves vivió enojado con Dios mucho tiempo hasta que compone esta canción y con esto logra hacer un catarsis y recuperar la fe en Dios o sea mira que me está haciendo un nodo en la garganta porque es muy fuerte la temática muy fuerte la canción se llama Fabricando Fantasías Fabricando Fantasías que bonito que bonito bueno vamos a otra que mucha gente la conoce pero no sabe la historia detrás del mito eso ya sonó a programa de tele me encantas vamos a escuchar la canción y te cuento la historia de regreso ok a ver Armando Alberto León hoy vas a despejar muchas dudas ¿a quién se le compuso esta hermosa canción que le dio tantos éxitos a José José? fue el primer gran éxito lo que lo destapó y lo descubrió como uno de los más grandes intérpretes que ha dado nuestra tierra mexicana una de las voces más aplaudidas en el mundo de México 15 de marzo de 1970 se da a conocer ya conté la anécdota alguna vez de que José José bueno que José José estaba en el estudio donde yo trabajaba y estaba escuchando grabaciones para hacer regrabaciones de sus éxitos y me decía estoy muy triste hermano ¿por qué? nunca canté el triste como la canté en el ferrocarrilero nunca la volví a cantar igual desde quizá por la emoción quizá por por lo que representaba nunca la volví a cantar igual José José la tomó esta canción bueno no el público tomó esta canción para hacer de José José el ídolo que sigue siendo hasta nuestros días pero ¿por qué la compuso Roberto Cantoral? ahí hay que entrar resulta que él la compuso la noche en que falleció su madre y que estaba él en el funeral y ahí le llegó la inspiración y escribió la canción por eso dice no sé si vuelva a verte después no sé qué de mi vida será sin el lucero azul de tu ser que no me alumbra ya esa es la verdadera historia es triste ¿qué tal? todos tienen una historia vamos a otra vamos que yo también la considero una de las canciones en inglés más duras cuando conoces la historia que hay detrás de esta canción vamos a escucharla ay qué nostalgia adelante Beto la canción tú misma lo acabas de decir es muy nostálgica es la canción que se ha vuelto el ícono de Eric Clapton de este músico británico que lo conocimos inclusive colaborando en muchas grabaciones con los Beatles pero bueno la realidad de esta canción es que hubo un accidente terrible el 20 de marzo de 1991 donde su hijo Connor pues se descuidó la niñera y jugando resbala y pierde la vida al caer desde un piso 53 en Nueva York no se pudo hacer nada obviamente y entonces por eso escribe esta canción que en español quiere decir lágrimas en el cielo tears of heaven o lágrimas del cielo es recordando a su hijo Connor ¿a poco no te corre un escalofrío por la espalda? es terrible quema fuerte fuertísima vamos a cambiar cámbiale yo también ya la espalda ya la tengo toda llena ahí viene Coco ahí viene Coco mamá Coco ay qué bonita qué bonita canción y cómo la canta Carlos Rivera qué bárbaro tengo una anécdota fíjate tú sabes bien que mi familia materna todos nos educaron mucho con la música de ahí mi amor por la música por mi tío Ezequiel que era el músico era el director del coro en el templo y él nos enseñó mucho bueno teníamos un coro ¿no? de carrera éramos casi la pura familia Fuentes entonces toda esa familia Fuentes es lo que yo más amo de mi familia que todos nos gusta cantar entonces en un karaoke siempre que hay reunión familiar tiene que haber karaoke porque todos nos ponemos a cantar y nos encanta y un día cuando estaba reciente la película de Coco me dice una de mis primas Mimi me dice oye Beto ¿no te sabes la de Coco? es que yo esa nada más me la sé llorada es muy triste cuando recién empezó es muy triste lloras al final de la película pero claro es una cosa maravillosa y fíjate que que decidimos poner esta última al final porque es icónica por varias cosas fue una de las canciones que más le representaron ventas a Juan Gabriel sí fue una de las canciones que Rocío Durcal se encumbró de por sí ella era una de las grandes intérpretes de la música ranchera en México y en España por eso en España que eso es importante no se lo pusimos en México en España dijeron la española más mexicana ellos le pusieron así y es que esta canción recuerda Juan Gabriel cuando la escribió le recuerda a su madre por eso es que dice de ti es que tengo el más triste recuerdo de Acapulco vamos a escucharla para cerrar el programa y ahí córtale Beto porque a todos se nos está cortando aquí la garganta el nudito en la garganta una canción publicada en 1984 en la sexta la sexta producción que le hizo Juan Gabriel a Rocío Durcal el disco se llama Rocío Durcal canta Juan Gabriel volumen 6 es una cosa maravillosa es una cosa para la historia y ya la verdad ya basta de nudos en la garganta hasta ahí mi Beto hasta ahí gracias por estar hoy aquí que te sigue el público así es arroba salsariachi sobre todo en X te quiero de corazón gracias igualmente les amo con toda el alma hasta la próxima gracias a ustedes por su sintonía hasta mañana esto es La Mujer Actual esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima